hola qué tal cómo están bienvenidos otra vez a mi canal si es la primera vez que están por aquí los invito amablemente a suscribirse recuerden que se pueden suscribir que se pueden unir y que es totalmente gratis a veces youtube no les notifica cada vez que yo subo un vídeo así que yo les recomiendo que si ustedes no se quieren perder ninguna de mis clases en el buscador de google ustedes se meten a youtube bueno en google también pueden pero en youtube se meten a youtube y en el buscador ustedes le ponen sus y crochet y les va a llevar directamente a mi canal las o los va a llevar directamente a mi canal entonces bueno pues eso es por si no se quieren perder ninguna de mis clases que de repente se nos perdamos por ahí no que ya no haya no he visto el canal de ella bueno si ustedes no se quieren perder ninguno les recomiendo hacer eso ok por aquí es muy temprano apenas son las 7 53 bien bien temprano y aquí estoy ya disponible para ustedes para enseñarles un nuevo proyecto que va a estar muy bonito y para eso voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y esta lana que está muy bonita siempre me dejan en los comentarios que cómo se llama bueno son dos diferentes marcas una se llama baby can y la otra se llama baby boom ok hizo una vez de la la baby can es de la marca etrofil y baby boom es de la marca la mía vamos a comenzar con nuestro color café bueno ustedes deciden el material y también el los colores no ustedes deciden qué grosor van a utilizar y todo eso yo solamente les doy la idea yo voy a estar utilizando o iniciando con el color café haciendo un anillo mágico como siempre les digo como sea que ustedes lo sepan hacer yo lo hago así y siempre les menciono eso pues para que no se mortifiquen si si no pueden de esta manera pues ustedes lo van a hacer con más fácil fácil se les haga perdón entonces tejimos aquí una cadena vamos a tejer otra cadena más que vamos a estar haciendo dentro del anillo un punto alto tres pestañas cerramos 2 y cerramos dos esas dos cadenas y el punto alto es como si hubiéramos hecho dos puntos altos cerrados juntos tenemos aquí dos puntos altos cerrados juntos vamos a tejer una dos y tres cadenas lazada así dentro del anillo producimos sacamos tres pestañas cerramos dos y así lo dejamos lazada introducimos y sacamos ahora tenemos cuatro pestañas cerramos dos nos quedan tres pestañas lazada y cerramos todas juntas ahí tenemos dos puntos altos cerrados juntos y volvemos a repetir aquí una dos dos tres cadenas lazada introducimos y sacamos tres pestañas introducimos y sacamos cuatro pestañas cerramos dos tres pestañas las cerramos todas juntas volvemos a repetir una dos tres cadenas y volvemos a repetir nuestros dos puntos altos cerrados juntos eso lo vamos a hacer un total de ocho veces listo llegué aquí al final y contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho grupitos separados de tres cadenas y aquí tengo mis tres cadenitas ahora vamos a jalar a esta hebrita que se quedó para cerrar este círculo vamos a jalar 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 así y luego vamos a deslizar aquí en donde hicimos el punto alto ahí deslizamos aquí hacemos nuestro punto deslizado y ahora sí tenemos ahora la primera vuelta para la siguiente vuelta aquí en las tres cadenas vamos a hacer un punto bajo dos pestañas y cerramos después levantamos aquí una dos cadenas que ya nos equivale a un punto alto lazada dentro del mismo espacio vamos a repetir punto alto 2 y 2 lazada dentro del mismo espacio repetimos 2 y 2 tenemos 3 puntos altos vamos a tejer un total de 5 aquí tenemos 4 y el número 5 1 2 3 4 5 hacemos una cadena de separación lazada dentro de las siguientes cadenas volvemos a repetir cinco puntos altos y cinco cadena de separación lazada dentro del siguiente volvemos a repetir esto esto es lo que van a estar haciendo por toda la vuelta ya que llegamos al final se debe de ver algo así tengo aquí mis cinco puntos altos hacemos la cadena de separación y deslizamos aquí en esta cadenita así ya tenemos terminada la vuelta número dos ahí está para la siguiente vuelta vamos a levantar aquí una dos tres cadenas en nuestro primer punto alto y es para este este punto de aquí en el siguiente vamos a hacer un aumento de punto alto tres pestañas cerramos dos y dos un aumento es dos o más puntos en el mismo punto entonces aquí tejimos dos puntos altos en el mismo punto en el siguiente va a ser un punto alto solo en el siguiente van a ser dos puntos altos uno y dos en el siguiente uno solo ahí está y vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 en la vuelta pasada teníamos cinco puntos aquí tenemos 7 ahora hacemos una cadena y volvemos a repetir en el primer punto vean aquí está la cadena y aquí está el primer punto en el primer punto es uno solo un punto alto solo en el siguiente punto son dos puntos altos en ese mismo 1 uno y dos en el siguiente punto es uno solo en el siguiente punto son dos uno y dos en el siguiente punto uno solo y tenemos los siete puntos una cadena y volvemos a repetir uno solo dos uno solo dos dos uno solo cadena y repite llegamos aquí al final ahora vamos a hacer nuestro punto deslizado perdón primero la cadenita no se nos voy a olvidar la cadena y luego nuestro punto deslizado aquí en la tercera cadena aquí pinchamos y deslizamos si su trabajo les queda así medio arrugado siempre es muy importante irlos acomodando porque si no los vamos acomodando a como vayamos trabajando pues se va a ir viendo feo no se va a ver pues como debe de verse entonces siempre le recomiendo ir acomodando los puntos así en una en una superficie así plana con sus dedos ir acomodando y acomodando para que se mire un poquito más 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 mejor y ya pues sea más fácil trabajar aquí voy a hacer una cadena y voy a estar cortando porque voy a estar uniendo el siguiente color entonces aquí mismo donde cortamos voy a introducir y jalar y aquí voy a estar tejiendo tres cadenas una dos y tres que es mi primer punto alto lazada en el siguiente punto alto vamos a escondiendo estas hebras a como vayamos trabajando en el siguiente punto alto 3 en el siguiente punto alto en el siguiente punto alto vamos a tener un total de siete puntos aquí porque recuerden que en la vuelta pasada terminamos con 7 entonces aquí nada más estamos haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior aquí es mi número 7 y contamos 2 4 6 1 7 entonces ahora vamos a estar haciendo 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 lazada dentro del siguiente punto aquí está la cadena de separación y aquí está el punto ahí volvemos a repetir el primer punto alto y continuamos tejiendo un punto alto en cada punto una vez que tengamos los 7 puntos volvemos a repetir 7 cadenas y luego 7 puntos 7 cadenas así nos vamos a ir trabajando terminé la vuelta hice mi punto deslizado como siempre aquí en la tercera cadenita y ahora para la siguiente vuelta vamos a estar aquí levantando 1 2 3 cadenas que es un punto alto es para este punto en los siguientes dos puntos vamos a hacer una disminución entonces tomamos lazada introducimos en este siguiente punto lazada y sacamos 3 pestañas cerramos 2 3 pestañas cerramos todas juntas aquí acabamos de disminuir estos dos puntos y ahí lo siento se escucha muchos ruidos que están trabajando aquí en la calle de enfrente entonces se va a escuchar así están trabajando no entonces tenemos la disminución en el siguiente punto va a ser un punto alto nada más en los siguientes dos puntos lo vamos a estar disminuyendo entonces introducimos 3 pestañas y cerramos 2 lazada en el siguiente introducimos 4 pestañas cerramos 2 3 pestañas cerramos juntos y en el último punto vamos a tejer punto alto y ahora si se fijan en esta vuelta terminamos con 5 1 2 3 4 5 porque disminuimos estos dos después aquí vamos a tejer 1 2 3 4 5 cadenas y en este espacio de cadenitas hacemos punto bajo 2 pestañas y cerramos 1 2 3 4 5 cadenas y repetimos el primero es un punto alto es un punto alto los siguientes dos lo vamos a disminuir cerramos 2 el siguiente cerramos 2 y cerramos el siguiente un punto alto solo los siguientes dos lo vamos a disminuir 2 1 2 3 4 5 y cerramos y en el último punto alto solo terminamos con nuestros 5 puntos 1 2 3 4 5 repetimos 1 2 3 4 5 5 cadenas y volvemos a repetir terminamos la vuelta hicimos nuestro punto deslizado y ahora para la siguiente vuelta se van a disminuir todos los puntos levantamos 2 levantamos aquí 1 2 cadenas lazada en el siguiente punto 3 pestañas cerramos 2 lazada en el siguiente punto 4 pestañas cerramos 2 lazada en el siguiente punto tenemos 5 pestañas cerramos 2 y nos quedamos con 5 pestañas lazada y cerramos todos juntos lazada en el siguiente punto 6 pestañas cerramos 2 y nos quedamos con 5 pestañas lazada y cerramos todos juntos ahí está hicimos 5 puntos altos disminuidos o sea 5 puntos altos cerrados juntos ahora aquí vamos a tejer 1 2 2 3 cadenas y en este espacio vamos a tejer punto bajo 1 2 3 cadenas en el siguiente espacio punto bajo 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir 5 puntos altos cerrados juntos cerramos 2 2 en el siguiente cerramos 2 en el siguiente 2 siguiente 2 y en el siguiente 2 y en el siguiente 2 aquí tenemos 6 pestañas bien pero tenemos 5 puntos altos que vamos a cerrar juntos y repetimos 1 2 3 cadenas en este espacio punto bajo 1 2 3 cadenas en el siguiente espacio punto bajo 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir nuestros 5 puntos altos cerrados juntos vamos a trabajar así todo todo alrededor termine la vuelta y corte mi hebra dice que mi punto deslizado ahora vamos a estar uniendo aquí en estas cadenitas enseguida de los 5 puntos altos cerrados juntos aquí enseguida vamos a estar uniendo aquí pasamos y vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 cadenas para comenzar que es nuestro primer punto alto y dentro del mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos más para tener 3 ahí está tenemos nuestros 3 puntos altos hacemos una cadena hacemos doble lazada vamos a hacer un punto alto doble así que tomamos doble lazada y en el siguiente punto introducimos y sacamos 4 pestañas cerramos 2 3 pestañas lazadas cerramos 2 nos quedamos con 2 lazada y cerramos y cerramos 2 cerramos 2 y 2 cerramos 2 y 2 otro más cerramos 2 2 y 2 tenemos 3 puntos altos doble voy a jalar aquí y vamos a hacer 1 2 y 2 cerramos 3 cadenas 3 cadenas doble lazada en el mismo espacio vamos a repetir 3 puntos altos doble 2 2 y 2 una doble lazada 2 2 y 2 1 2 lazadas en el mismo espacio 2 2 y 2 cerramos 3 puntos altos doble lazada 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 3 puntos alt jalamos dos pestañas cerramos esto es un punto bajo para las personas que van comenzando es un punto bajo que tres puntos bajos en el siguiente espacio tres puntos bajos 1 2 y 3 y en el siguiente espacio tres puntos bajos sin cadena de separación si nota no estamos haciendo cadena de separación aquí cuando nos pasamos desde los puntos bajos al siguiente y ahora aquí si hacemos cadena entonces vean la secuencia tres puntos altos cadena tres puntos altos dobles tres cadenas tres puntos altos dobles todo aquí en este mismo una cadena tres puntos altos cadena tres puntos bajos tres puntos bajos tres puntos bajos cadena y repetimos en el siguiente tres puntos altos tres puntos altos cadena en el siguiente tres puntos altos dobles tres cadenas tres puntos altos dobles una vez que terminemos aquí hacemos cadena tres puntos altos cadena tres puntos bajos tres puntos bajos tres puntos bajos cadena y repetimos una vez que terminemos la vuelta hacemos nuestro punto deslizado como siempre y levantamos una cadena en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo en el siguiente punto punto bajo en el siguiente punto abajo en la cadena de separación punto bajo también y en los siguientes tres puntos 1 2 3 puntos bajos llegamos aquí a la esquina en la esquina vamos a tejer 1 y 2 una cadena y en el mismo 1 y 2 y luego continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto y en cada cadena de separación también tenemos tres aquí está la cadenita punto bajo aquí están tres puntos pues hacemos 1 2 y 3 en la cadenita 1 así nos vamos a ir tejiendo cuando lleguen aquí a la esquina van a hacer 2 1 cadena 2 y continúan tejiendo de la misma manera vamos a continuar así todo alrededor cuando hayan terminado van a tener algo así que bonita flor es un cuadro muy hermoso y está grande así que pueden hacer muchísimas cosas con este cuadro como alguna manta alguna colcha para su cama alguna prenda cualquier cosa ustedes pueden ir haciendo varios y unirlos y les va a quedar muy bonito vean aquí en el centro le pueden poner alguna perlita para que quede un poquito más bonito pero a mi ver está precioso es muy sencillo muy rápido muy muy bonito espero que les guste que se animen a tejerlo muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un vídeo más recuerden siempre practicar y no desesperarse esperarse cuídense mucho nos vemos pronto con un vídeo nuevo bye